Doctor, muy buenas tardes. Gustazo estar nuevamente en contacto con usted. Hola Víctor, ¿cómo le va? Bueno, efectivamente hemos empezado una buena semana nuevamente con cero casos en Villa Constitución, cero casos en otras localidades y un solo caso en el Departamento de Constitución, que es en la localidad de Bombal. Así que bueno, parecería que vamos a tener un nuevo mes con números en baja, ojalá que se mantenga así y que podamos seguir teniendo esta tendencia. No tenemos internados nuevamente en el hospital por COVID en ninguno de los sectores. Continuamos con la vacunación, estamos aquí en La Fontana vacunando a niños de 3 a 11 años, ahí les muestro un paneo de toda la gente que está en espera para ser vacunado. Acá tenemos la preparación de vacunas, tenemos la mesa de trabajo de los registros de vacunas. Así que estamos haciendo un trabajo muy intenso de vacunación aquí en La Fontana con niños. En Morena se siguió vacunando adultos, completando la llamada dosis tercera, que le hemos puesto a adultos mayores que tenían dosis de Sinopharm. Y hoy a partir de la mañana y se empezó a hacer y hasta la una y media de la tarde se completan esquemas de aquellos que tengan el registro para primera dosis de vacuna y eventualmente segunda dosis de COVID. O sea que estamos tratando de completar esquemas, aquel que le falte, que venga, que nos consulte y si hay disponibilidad se van a ir completando esquemas. Pensamos seguir durante toda la semana en vacunación. Bueno, aparentemente el local de fiestas en Morena no tendría fiestas el día viernes, así que es probable que continuemos en Morena con la actividad de vacuna de acuerdo a los turnos que nos mande la provincia. Bien. Bueno, es un panorama alentador, doctor. Sí, es muy alentador el panorama. Ayer lo hablábamos con Olga haciendo una síntesis de los vacunados. Tenemos unos 75.000 aproximadamente vacunados con primera dosis, unos 30.000 vacunados con dos dosis, así que estaríamos redondeando una aplicación de 90.000 dosis de vacunas en lo que va desde el mes de diciembre hasta la fecha en Villa Constitución. Tenemos una muy buena cantidad de dosis. Muy bien, bien. Doc, se están gestionando a nivel... Y la última... Sí. Sí. La última información de momento es de que vacunamos el día de ayer 500 con tercera dosis. Bien. Muy bien. Muy bien. Doc, el gobierno provincial ya está gestionando las vacunas para aplicar segunda dosis a los chiquitos de 3 a 11 años, a los jóvenes de 12 a 17. ¿Y qué pasa también con los adultos que fuimos vacunados con dos dosis de AstraZeneca o de Sputnik, que obviamente también estamos a la expectativa de la tercera dosis? No. Ahí hay una diferencia. Tercera dosis es una cosa y refuerzo es otra. Refuerzo. Tenemos que tener en cuenta que se va a hacer tercera dosis a aquellas personas que hayan tenido vacuna Sinofar o que tengan mayor de 50 años y tengan algunas comorbilidades importantes. Ahí se hace tercera dosis. El refuerzo se va a hacer a toda persona que haya recibido una plataforma diferente a Sinofar y que hayan por lo menos transcurrido seis meses después de la segunda dosis. Eso es en teoría lo que se llamaría el refuerzo. Aún todavía no está determinado cuándo se va a empezar a hacer dosis de refuerzo a todos los que estamos vacunados, ya sea con Sputnik, con AstraZeneca o con otras plataformas. La idea del gobierno aparentemente sería para fin de año o primeros días del año próximo comenzar con vacunaciones de refuerzo. En teoría se comenzaría con el equipo de salud y personas con comorbilidades o enfermedades importantes y luego con el resto de la población. Así que esperemos que lleguen cantidades de dosis suficientes, que es lo que creemos que va a suceder. Hay muchas dosis pendientes todavía de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, así que es muy probable que en corto plazo puedan llegar turnos para las dosis de refuerzo. Por ahora se hace tercera dosis solamente en personas que hayan tenido Sinofar y que tengan alguna comorbilidad importante. Así que ayer se vacunaron ya 500 personas con tercera dosis y esperemos que esto continúe de buena manera y sigamos avanzando con esta vacunación. Bien. Doc, ¿alguna otra novedad? No, Víctor, decirle que estamos acá muy abocados a la vacunación. Hacer una reflexión que realmente a mí me parece lógica para todos, que era tan impensado estar en esta circunstancia de vacunando chicos, adolescentes, adultos, ancianos en centros geriátricos y todo. La verdad que es una pandemia que nos ha desestabilizado en muchos aspectos y a nosotros también en la medicina nos ha movilizado de tal manera que nos genera muchas sensaciones de diferentes tipos, dado que tan complejo todo esto. Pero bueno, le estamos poniendo todas las ganas, pero simultáneamente estamos viendo cómo va a ser el post-pandemia en atención médica, en sistema de salud y todo. Bien, bien. Doc, antes de despedirlo, quiero compartir con usted este trabajito. Mi nene de 5 años anoche hizo este dibujito, me pidió por favor que se lo dé al doctor Mendoza. Así que él lo sigue por televisión todos los días y de corazón le hizo este dibujito. Así que lo quería compartir con usted. Bueno, siempre el mensaje de los niños que tenemos en la vacunación es maravillosa. Con abrazos algunos, con llantos otros, tenemos que tratar de contenerlos, pero siempre al final la devolución de una sonrisa de los chicos es lo mejor que nos puede pasar. Sin dudas. Muchísimas gracias, doctor. Mañana volvemos a contactarlo. Va a ser un gusto, Víctor. Será hasta mañana. Un abrazo. Muchísimas gracias.